I'm feeling it, my boss, no, don't make my system, oh, welcome to the new age, I'm waking up, I'm feeling it... A continuación, cinco de las películas más populares en la carterera local. Número cinco, la cinta animada Turbo. Número cuatro, la cinta animada Los Pitufos 2. Número tres, la comedia Arroba. Número dos, la película El Teniente Amado. Y número uno, The Wolverine. Así es, The Wolverine sigue encabezando las cintas más populares de aquí. Y El Teniente Amado ha tenido muy buena acogida. Sí ha logrado un buen repunte, se dice que... No la he visto, pero no pasó esta semana sin verla. Vamos a ver, vamos a conocer un poco más del Teniente Amado ahora cuando pasemos a la sección que tanta gente le gusta, la sección de las recomendaciones. Y el filme que queremos recomendar esta semana es el largometraje El Teniente Amado. El Teniente Amado, a pesar de críticas que deberían ser más constructivas, es una cinta que es realmente interesante, tiene un valor histórico muy importante. Se ve que fue un buen esfuerzo de tratar de hacer un cine diferente, ya que estamos saturados de comedia. Y es una historia que es realmente muy interesante, la del Teniente Amado García Guerrero. Bueno, se vio bastante bien el uso de los folly, el sonido es adecuado en la musicalización, quizá no tanto. La estética y la fotografía son un poco inconsistentes, pero lucen muy bien de momentos. Tenemos que lamentablemente mencionar que los actores, la mayoría de los actores hicieron un papel aceptable, nada fuera del otro mundo, pero hubo un par de actores, como el que interpretaba el papel de Johnny Aves, que tenían acento mexicano muy pronunciado, algo que les restó un poco a la producción. Pero sin lugar a dudas, es una cinta que usted debe darse la cita de ir a ver los cines dominicanos, especialmente si usted es de los amantes de la historia dominicana y de historias que tienen valor y coraje, como esta que tiene el Teniente Amado García Guerrero. Entonces, ahora... Es momento de ver los nuevos traders. Tenemos muchos nuevos traders. Bien, el día de hoy estamos paridos de nuevos traders. Cargados. Bueno, vamos a ver en este nuevo tráiler Machete Kills. En esta película, Machete Kills trata acerca de un hombre que, tras ser contratado por el presidente de Estados Unidos, que es Charlie Chin, y Machete, Danny Trejo, se embarca en una peligrosa misión, la cual es acabar con el líder de un cartel y un traficante de armas multimillonario y excéntrico, llamado Luther Bobbs, que es Mel Gibson, quien ha ideado un plan para llevar el caos y la destrucción a todo el planeta con una arma espacial. El enemigo puede tener un missile. El enemigo puede tener un missile. Pero nosotros... ...haves Machete. Machete Kills. Es lo que hace. No puedes beat my army of super soldiers. Bring me my double Ds. Huck her up, lover boy. You've seen my face. Muy bien, indeed. I smell fish taco. Machete! Let's do this. You can't beat me. Because I know your every move. Nobody knows Machete. Machete Kills. Damn, you're good. When the aliens first invaded. Y este nuevo trailer desde la cinta de ciencia ficción Ender's Game, protagonizada por Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin y Ben Kingsley, se centra 70 años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, un niño es enviado a una escuela militar espacial con el fin de prepararlo para una futura invasión. Es una adaptación de la popular novela de ciencia ficción de Orson Scott Carr. Disfruten de este nuevo vistazo de Ender's Game. You will be the one to save mankind. Unless we act now, Earth will be annihilated. We're out of time. You're not ready. You're never ready. You're when you're ready enough. Track them from below the ice. Shoot straight. Stay calm. Here we go. Fire! I've never seen anyone do that. We should tell them the truth. Why? When it's over, what will be left of the board? What does it matter if there's nothing left at all? If you don't try, then we will all be lost. I'll do everything I can to win this war. If you succeed, you will be remembered as a hero. He's abandoning his entire fleet. He's in command. He's not stopping you now. In three, two, one, now! Y siguiendo con los nuevos vistazos, tenemos el primer vistazo de Jackass Presents Bad Grandpa, protagonizado por Johnny Knoxville y Phil Margera. Es un spin-off de Jackass centrado en el personaje del abuelo de 85 años, Irving Searsman. Disfruten de este primer vistazo de The Bad Grandpa. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ah! I'm hungry. Follow my lane. ¡Oh! 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 ¡Gracias!